¡Hola mis Ramplas! ¿Cómo están? Oigan, perdón que estuve todo el día desaparecida, pero es porque a alguien se le ocurrió decir, ¿saben qué? Quiero cambiar mi cuarto hacia el otro cuarto y empezamos a cambiar absolutamente todo. Mi hermano, mi mamá, la chiquis y yo. Y vean, mi clóset lo pasé para este cuarto donde lo tenía. Ahí está mi peinadorcito. Ahí está Toño. Hola, mi amores. Y aquí pusimos todos los zapatos y ropa, maletas y absolutamente todo. Ahí estamos. Vean. Y mi cuarto. Este. Vean. Me gustó más. Me encantó. Ya puse hasta el cuadro de... Ya puse el cuadro de Titanic que me regaló mi mamá. Así quedó. Quedó más amplio. Ya la televisión conectada. Aquí está mi clóset. Mis bolsas y todo. Y así. Es una friega. Se los juro que es una friega, pero por el balconcito entra más aire porque me está pudriendo de calor. No tienen una idea ni con el abanico ni con nada. Se me quitaba el calor. Y ahorita... ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta.